Me voy con la esperanza de volverte a ver con los deseos de llegar a ser lo que has soñado de mí y tú si es que me quieres así pensarás entre tus sueños tú recordarás aquel amor de los dos tus ojos volverán a mirarme tus labios sonreirán otra vez volver siempre que sea si me quieres tú si es que este amor que yo voy a dejar aún estar en ti y tus ojos volverán a mirarme tus ojos volverán a mirarme tus labios sonreirán otra vez volver siempre que sea si me quieres tú si es que este amor que yo voy a dejar aún está en ti que sea si me quieres así y Gracias.